Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier deseo ahora a la cual estamos viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre, esta es la tercera entrega para Dimitri Jaupi, Dima, Dima Jaupi y tal, que se lo estamos regalando todos los Jaupis y tal, por su 18 cumpleaños, o 18 cumpleaños, que viejo ya, o si, bueno, pues vayamos allá, vayamos allá, te lo dice un tío de cerca de dos años, de 60 años, bueno, bueno, pues vamos para allá, lo habíamos dejado aquí y tal, habíamos hecho un par de pruebas y todo eso para ver exactamente qué era lo que podíamos hacer, pero claro, lógicamente este es el dibujo de lo que tenemos que hacer, a mí personalmente he hecho una copia y tal, para ver exactamente qué es lo que podemos hacer, vale, vamos a imaginar que si yo quisiera hacer un círculo, vale, yo tendría que haberle puesto, si quiero hacer círculos, voy a poner círculos, bueno, vamos a poner Dimas, Dimas con céntricos, céntricos, ya que es para Dima, pues le vamos a llamar así a la función, y le voy a pasar esos valores, vale, genial, aquí creo una función, función, y digo Dimas con céntricos, bien, y ahí en Dimas con céntricos todo lo que pongo por ahí, lo puedo poner como X, Y, Z, ¿no? coma diámetro, vale, podríamos llamarlo así, X, Y coma diámetro, pero el diámetro eso lo vamos a poner en minúscula, vale, para que no entre en conflicto con el otro que teníamos, vamos a ponerle esto, y aquí simplemente lo que hago es un círculo de, vamos a ponerle X coma Y coma D, y esto debería de hacer exactamente lo mismo, pero no lo hace, porque no lo hace, Dios mío, porque no lo estás haciendo, porque no lo hace, vamos a ver, nos está dando aquí un error, vamos a ver, referencias, no encuentran a, ah, vale, porque me he equivocado a la hora de ponerlo, vale, vamos a poner esto, a ver si puedo enganchar bien ese borde, vale, Dimas con céntricos, Dimas con céntricos, Dimas con céntricos, vale, ahí están, Dimas con céntricos, muy bien, y es simplemente porque me he equivocado, ya que va a ser un cepor, vale, ya lo tenemos justamente ahí, vale, ya tengo los Dimas con céntricos, ahora voy a crear, esta sería, con esto directamente me crea eso, vale, vamos a crear otro más, lo quito, y voy a crear una función más, que sea, por ejemplo, voy a copiarme esto, control C, me lo voy a pegar aquí, y ahora imagínate que en vez de Dimas con céntricos, ah, que más he hecho, control V, bien, eh, imagínate que le pongo Dimas square céntricos, vale, no sé, de square, eh, Dimas, eh, 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 cuatrados, cuatrados, vale, un Dima cuatrados es un Dima, eh, forfachón, etcétera, ¿no?, y tal, y eso se estaría muy bien, porque en vez de ponerle eso, lo que le tengo que poner es la función square, que lo que me va a hacer es un cuadrado, ¿vale?, pero claro, no va a hacer nada, porque dice, eso no existe, ¿vale?, ¿qué es lo que tengo que hacerle?, pues aquí ponerle algo, ¿no?, porque, eh, no puede ser esto, vale, eh, voy a ponerle algo, le voy a poner aquí, que esto es un Dimas, eh, cuatrados, bueno, serían Dimas cuadráticos, ¿no?, pero bueno, y le voy a decir exactamente lo mismo que había puesto aquí, todo eso se lo vuelvo a colocar justamente, que es el cálculo de cada uno de esos valores, lo voy a poner aquí, y me hará exactamente lo mismo, pero con cuatrados, ¡ala, qué bonito!, pero no me lo ha hecho bien, ¿vale?, porque fíjate que ahora me está dejando una franja arriba y otra abajo, ¿por qué se hizo?, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque por omisión el cuadrado lo ajusta el centro al punto superior izquierdo del cuadrado, y es lo que me está pasando, ¿vale?, así que, ¿qué hacemos?, directamente tenemos que venir aquí y ajustarlo, ¿vale?, le vamos a decir que el rect, ¡ah!, ¿qué has hecho?, redmod, que es el modo del rectángulo en donde entra el cuadrado, ¿vale?, es igual a center, y con eso sí, mira, ya me lo hace, ¿verdad?, mira qué guapito que me ha quedado, es decir, que yo puedo coger aquí y puedo decirle que quiero, por ejemplo, 5, y entonces me va a hacer justamente esos, ¡ah!, ¡qué bien!, ¡qué molo!, si le pongo 3, por ejemplo, me va a hacer esos 3, ¡hala, qué guapo!, ¿no?, o sea, que vamos bien orientados, ¿vale?, y ahora mi idea es que ya que tengo dimas concéntricos y dimas cuatrados, ¿vale?, pues podemos hacer dos cosas, ¿vale?, dos cosas muy curiosas, yo puedo coger y puedo decirle aquí que quiero crear una variable LED que sea, por ejemplo, un switch, un switch es una variable que va cambiando, y le digo cambio, cambio, y cambio es igual, le voy a poner que es igual a, por ejemplo, a 1, ¿vale?, entonces, cambio es igual a 1, cuanto venga para acá para hacerlo, que le diga, por ejemplo, enter, y le digo simplemente si, cambio, si el cambio, la variable cambio, cambio, es mayor, mayor, vamos a ponerle mayor de 0, ¿vale?, es decir, cuando sea positivo, directamente con aquí, con el de saco la, que ahora tengo que borrar este porque me lo hace automáticamente, voy a quitarle esto que tengo aquí, ¡plas, plas!, le voy a dar justamente aquí y aquí, y cuando lo tenga aquí, vale, vamos a darle aquí, quitamos esto, cuando sea mayor de 0, ¿vale?, que marco de nuevo, y ahora le tengo que eliminar este, ¡oh!, que me haga eso, bien, total, ha hecho ese, en caso contrario, el sé, en caso contrario, y le abro de nuevo esto, tengo que quitar justamente esto, y tengo que ponérselo aquí, que me lo haga cuadrado, ¡plas!, es decir, pero claro, se va a hacer todo cuadrado, ¿vale?, no me va a hacer nada, ¿por qué no me va a hacer nada?, porque somos un no torpero, un no torpero, pecador y de la prerradera, ¿vale?, ¿por qué?, porque claro, siempre va a valer eso, ¿vale?, a menos que tú aquí le cojas y le digas que el cambio, ¿vale?, después de que lo pregunte, ¿qué cambio es multiplicarlo o restarlo con menos uno?, de tal manera que si es positivo, ponla negativo y si es negativo, positivo, ¡ala!, que es chulo, tío!, o sea, como mola, ¿no?, hemos hecho una interacción entre ambos, ¡qué guapo!, bien, vamos a ver, vamos a probarlo, imagínate que yo le hubiera dicho que quiero 10, ¿vale?, entonces me lo alteraría, pero hay un pequeño problema, hay un pequeño problema, sí, porque me lo pone 10 ahí, ¿por qué me pones eso?, el número de partes, ¡ah!, que le he puesto 10, vale, bien, y solamente controla, si pongo una, ¿no?, si pongo, por ejemplo, que quiero dos, ¿vale?, dos números de partes, ¿vale?, fíjate lo que me hace con dos, qué cosa más chula, ¿no?, esas son las partes que va a tener cada uno de ellos, ¿vale?, si le pongo, por ejemplo, que quiero tres, ¿vale?, me lo voy a poner así, mira, qué chulo y tal, esto no lo sabemos, y si le pongo con cuatro, fíjate que me ajusta, lo he hecho mal, ¿vale?, lo he puesto ahí, pero tenía que haberlo puesto aquí, vamos a poner 10 para ver si lo hace bien, ¡ala!, qué bonito, pero fíjate que me lo pone de esa manera, ya no quería eso, ese cálculo está mal porque me va a poner una línea de cada uno de ellos y yo no quería una línea de cada uno de ellos, yo quería uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¡ah!, lástima, lástima que termino, vale, bien, lo estoy haciendo por cada fila, eso no tiene que estar por cada fila, sino tiene que estar por cada vez que esté en el bucle superior, así que voy a coger este, me voy a venir por aquí, ¿vale?, y ese cálculo, ¿vale?, tengo que hacerlo diferente, ¿vale?, el cambio de esto, ¿vale?, ese cambio, ¿vale?, voy a pulsarle control X, ¿vale?, ese lo tengo que hacer justamente aquí por cada cambio de cada uno de los que vaya yo dibujando, pues si no, chulo, además al inicio, control V, y ahora sí debería, no, no me lo hace, por Dios, ¿por qué me haces esto?, vale, bien, pues entonces tiene que ser ahí y aquí, vamos a ver si de esa manera, control V, y ahora sí que me lo hace, ahora sí que hace esas cositas, porque me hace uno sí, uno no, uno sí, uno no, en cualquiera de las dimensiones, ¿vale?, claro, si yo lo pongo donde las filas, me lo hace donde las filas, lo pongo donde las columnas, las columnas, Dios mío, habla más despacio, no me entero, me estás excesando, colega, bien, pues vamos para allá, ya tenemos esto y tal, que parece que está bastante bien, vale, vamos a venirnos aquí, imagínate que yo aquí le he dicho cuatro partes, pero imagínate que yo le digo cuatro, no, si le digo cuatro se va a quedar igual, vamos a poner tres partes, a ver qué hace, oh, qué bonito, Dios, o sea, esto me va a permitir que mi máquina de dibujo haga cosas y si le pongo 50, se va a ir, ¿vale?, tiene que ser, ¿por qué se me va a ir?, ¿alguien me puede decir por qué se me va a ir?, no, no podemos decirlo, ¿vale?, vas demasiado rápido, bien, vamos a ver, si yo aquí, por ejemplo, le pusiera, por ejemplo, dos partes, ¿vale?, entonces directamente me hace esa maravilla de la creación, ¡uh, qué bonito!, ¿vale?, o sea, me hace cosas muy bonitas, dibujos diferentes, ¿no?, si le pongo tres, por ejemplo, aquí, fíjate que me pone eso, pero va a cambiar bastante si yo le pongo que digo, por ejemplo, que quiero, por ejemplo, cuatro elementos, entonces me lo pone así, aquí podría ponerle, por ejemplo, dos elementos, entonces me lo va a separar y me va a crear un dibujo súper bonito, ¡ala!, qué guay, como mola, ¿no?, el Dimitri Hopi 18, versión 2.0, ¡oh, qué bonito!, pero no hemos acabado aquí, todavía no hemos acabado, no os vayáis porque esto va a quedar muy bonito, ¿vale?, de momento fijaros muy bien, de momento he conseguido que unas veces me haga uno y otras otro, voy a dejarlo tal como estaba, esto dejarlo a cuatro para que se vea bastante bien y ahora venimos a nuestras cuestiones, bueno, entre otras cosas también comentaros que esto tiene propiedades de estereográficas, ¿vale?, solamente con diez, por lo que veo, ¿vale?, que te queda fijo ahí, todo eso lo mezclas y entonces parece como que están tres dimensiones, vale, de acuerdo, entonces no puede ser así que cambio los vídeos anteriores, ¿a que sí?, se nota que estoy solo, ¡uh!, bien, fiesta punky, vale, pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer con esto, se me ocurre también una cosa, a ver, yo tengo este color, como puedes ver, yo tengo aquí unos colores, ¿vale?, aquí le había puesto un estoque de este color, ¿vale?, pero claro, ¿qué pasa?, que yo puedo coger este color, control C, y puedo decirle que me lo vaya cambiando, ¿vale?, es decir, cuando sea de este color, le pondrás, cuando sea ese, le vas a poner este color, ¿vale?, pero cuando sea el otro, pero no lo pongas ahí, desgraciado, ¿vale?, no lo pongas ahí, que ahí no es, es antes de copiar, ¿vale?, vamos a ponerlo antes de copiar, ¿vale?, y aquí, damos aquí, damos control V, bien, y aquí, antes de copiar, le vamos a poner un número Aureon, ¿vale?, pero ¿cómo conseguimos un color Aureon?, no un número Aureon, no, un color complementario, que no te explicas, ¿vale?, ¿cómo lo conseguimos?, recurrimos al algoritmo, creo que es el de Sergio M.A., que me inventé yo, yo no soy Sergio M.A., por cierto, 255 menos este valor, ponemos aquí 255 menos ese valor, aunque la gente dirá, si todo el mundo sabe que 255, 255 es otra cosa, y aquí 255 menos ese otro valor, y vais a ver cómo directamente me pone el color complementario, ¿vale?, 255 menos ese valor, sí, bien, pero quedaría mucho más bonito si hiciera otra cosa, ¿vale?, vamos a ver, imagínate por un casual, ¿vale?, imagínate por un casual que yo quisiera saber, y todo eso quiero dominar desde aquí, lo que son los colores que voy a tener, incluso los puedo poner por aquí, ¿vale?, imagínate, yo quiero un rojo, voy a crear, claro, el rojo y el otro tiene que estar desde aquí definido, por si no, en otro sitio no lo va a haber, le voy a poner LED rojo coma verde, que sería el green, GG coma azul, que por cierto, podía haber puesto verde con la estalla que me falta en la tecla de la G, pero bueno, es igual, bien, llegamos aquí, y desde aquí vamos a hacer una cosa muy curiosa, mira, rojo rojo tiene que ser igual a un color complementario que vaya, le vamos a decir que es un random al azar, que sea, por ejemplo, de 255, que es el máximo valor, ¿de acuerdo?, bien, aquí le vamos a decir que el verde sea exactamente lo mismo, vale, voy a copiar esto, control C, me vengo aquí, le doy a enter, pulso control V, enter, control V, vale, ya se ha hecho tres cosas diferentes, y ahora cojo y le digo aquí que esto es, GG, uy, qué impresión más rara, es como tocar un intestino, le falta la tecla y aquí, blu, blu, vale, y qué haces con eso del blu, blu, me ha gustado lo del blu, blu, que lo sepas, vale, pues qué hacemos con esto, mira, aquí me va a dar exactamente igual de tenerlo, vale, porque quien lo va a controlar esto es el propio dibujo, así que, ¿para qué voy a poner eso?, esto está claro que va a ser el rojo, 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 aquí el verde, 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 que es, uy, qué sensación más rara, y aquí el azul, azul, vale, coma, azul, es el blu, vale, y aquí como tengo que quitarle a ese valor, creo que a esto le tengo que quitar esto, sí, le tengo que quitar el rojo, rojo, aquí el verde, 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 ay, ay, y aquí sería el azul, azul, el blu, blu, ya cada vez que yo ejecute, vale, me va a hacer con colores complementarios, vale, cambiando un poquito el tema, pero hay algunos que se ven así como un poco más oscuros, ¿no?, y no conjunta muy bien, ¿no?, es una cosa muy rara, vale, bien, y entonces yo pregunto, ¿vale?, ¿qué pasaría si yo, en vez de mandarle esos colores, le digo que sean desde un color más claro, vale?, vamos a ver, vamos a empezar a contar desde 100, vale, hasta 255, aquí le pongo desde 100 hasta 255, y aquí le pongo desde 100 hasta 255, entonces ahora los colores deberían de ser más claros, vale, en teoría, ¿qué has hecho?, torpedo, vamos a ejecutarlo, pings, pings, parece que sí, ¿no?, pero son colores complementarios, vale, ox, 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 vale, bien, ¿qué es lo que pasa?, lo que pasa es que el segundo, el de los cuadrados, me lo hace más pequeñito, vale, entonces, claro, no me vale, vale, porque es un color complementario, pero es mucho más oscuro, esto se vería mucho mejor si en vez de estar en negro lo pusiera en blanco, ¿vale?, así que me voy a este de aquí y le digo simplemente que quiero que sea 255 y se va a ver mucho mejor, más claro, más, vale, bien, eso que no, ox, 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 sí, se ve mucho mejor, pero no del todo, ¿vale?, tamaño de la traza, ¿vale?, le voy a decir justamente que el stock, stock, base, o base, ah, la G, y que no tengo el este y es como un pivotito que sale, cada vez que lo toco es como tocar una clipa, o sea, es alucinante, vale, y le voy a decir que sea, por ejemplo, de 1, si le pongo de 1 lo hace más grande, pero ¿qué pasará si le pongo de 5?, de 5, ah, qué bonito, me encanta, ox, ox, tres, muy bien, y si le pongo de 3, ¿qué tal quedaría?, sí, me gusta mucho más, me gusta mucho más, es más bonito, ¿vale?, cada vez que yo ejecute me lo va a hacer y tal de formas diferentes, ¿vale?, plas, 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 hay algunos que no conjuntan demasiado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, la vida es así de cruel, ¿vale?, bien, eso implicaría que si yo, por ejemplo, le pongo aquí, que sea, por ejemplo, un número de partes y le pongo un 3, ¿vale?, que todo eso me va a mezclar todo lo que yo tengo, habría que hacer una pequeña modificación para números mayores, pero bueno, ahí lo tienes, y mira qué bonito me quedaría, si lo pongo, lo voy ejecutando, me queda súper bien, eh, bien, ese sería un color en sí, un color bastante majo, ¿no?, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, es lo que hay, ahora, ahora, fijaros muy bien, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, que cada uno de los fondos fuera de un color diferente, ¿vale?, pues habría que hacer una cosa muy extraña, ¿vale?, la cosa que hay que hacer muy extraña sería justamente, creo, vamos a probarlo, ¿vale?, no sé, bueno, ahí se me ha ido, es que muchas veces esto tiene un, es como una pequeña trampa lo que vamos a hacer, ¿vale?, el escoque está bien, ¿vale?, pero ahora, fíjate muy bien que ahora, por el final, esto tiene que ser pintado ahí, ¿no?, bien, pues vamos a ver, primero pintamos el fondo y luego pintamos el otro, el fondo, fil, lo vamos a hacer del color complementario de ese, que sería 2, 5, 5, ¿vale?, qué cosa más, más curiosa, ¿no?, 2, 5, 5 menos el rojo rojo, coma 2, 5, 5 menos el, el, qué impresión, el gris, y ahora, fijaros que el bonito que me queda, ¿no?, y ahora le digo que quiero 2, 5, 5, 2, 5, 5 menos el blue, blue, muy bien, y me lo pondría así, pero ese es el fil de esa parte de ahí, yo no quería esa parte de ahí, fíjate qué cosa más rara, yo lo que voy a querer es un cuadrado, ¿vale?, es decir, hacerle esto, sería el DIMA cuadrado, ¿vale?, y el DIMA cuadrado me puede llegar a servir, si yo digo DIMA cuadrado, control C, y solamente lo emito una sola vez, control V, ¿vale?, vamos a ver cómo lo podemos hacer, en esa posición hay que ponerle del diámetro, diámetro, no sé yo qué tal esto, ¿vale?, porque aquí hay que hacerle un no fill, ¿vale?, para que siga, para que lo quite, ¡ala!, lo he conseguido, genial, no se ve nada, ¿vale?, ha quedado chulo, ¿verdad?, bien, no me vale, bien, vamos a ponerle aquí que sea, por ejemplo, de un color, vamos a poner un color, que sea, por ejemplo, el 128, 128, que sea, por ejemplo, aquí que sea un 255, 255 para el verde, el otro tiene que ser un, ¿qué?, un 0, ¿vale?, le vamos a poner un 0, y aquí le vamos a dar una transparencia, ¿vale?, la transparencia que le vamos a decir es, yo creo que con 50 está bien, de 50, y ahora, sí, mira, qué bonito, ya me lo ha hecho, incluso menos de transparencia también va a funcionar, si le pongo, por ejemplo, un 15 de transparencia va a funcionar muy bien, va a quedar súper chulo, muy bien, vale, vamos a ponerle un poquito más, un 20 de transparencia quedaría bastante bien, bien, vale, pues ahora me cojo, me pillo todo esto, pillo todo esto, ¿vale?, control C, y cuando sea del otro, ¿vale?, que haya llegado por aquí, le vamos a poner de otro color, ¿vale?, pero del color complementario del primero, ¿vale?, con lo cual, ¿qué es el color complementario?, el que conjunta, tío, escribete este huevo, ojo, hay que explicarlo todo, 255 menos este color, siguiendo el algoritmo de Sergio M.A., 255 menos este color, y aquí 255 menos ese color, y ya me lo está haciendo perfectamente, fíjate qué cosa más chula, ¿vale?, me va haciendo, sería muy bonito y tal, intentarlo hacer, no con dos, no intentarlo hacer, por ejemplo, con cuatro partes, que sabemos que funciona, y vemos que lo tenemos ahí, lo único que no funciona es el de los círculos, ¿no?, a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale?, bien, en cuanto da a los círculos, ¿vale?, me está diciendo que eso es el random, ¿no?, que va desde cero, yo creo que le quitaría justamente esta parte de aquí para que funcione bien, y esta parte de aquí para que funcione bien, y esta parte de aquí para que funcione bien, y ahora sí, ahora ya, mira, lo va haciendo guay, ¿vale?, lo haría de esta manera, a ver, pas, pas, sí, está funcionando bien, fíjate esa parte de ahí, qué guapo, ¿vale?, bien, aquí, más variaciones que podemos hacer, por ejemplo, si yo cojo y le digo aquí que quiero de dos partes, me va creando eso, queda muy bien, vale, cuatro, vamos a ver a probarlo con muchas más, vamos a probar con uno, si lo pongo de uno, lo hace bien, si lo pone de dos, lo hace bien, si lo pone de tres, oh, el de tres, fíjate lo que me hace, pero bueno, está bien, si lo pongo de cuatro, lo hace bien, si lo pone de cinco, oh, los números impares hay que hacer algo con ellos, vale, si lo pongo de seis, lo hará bien, vale, estupendo, muy bien, estupendo, si lo hago de 30 o de 20, fíjate qué bonito, a ver si lo puedo poner aquí, mira qué bonito, crea como si fuera una especie como de difuminado por ahí, mira qué bonito, qué guay, me recuerda a unos calzoncillos, el estampado de unos calzoncillos que le compré a un amigo, vale, bien, vale, queda muy bien, está funcionando bien, si yo aquí, por ejemplo, le pongo, por ejemplo, po, 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 por ejemplo, bueno, la verdad es que se los compré a un amigo, pero no nos quedé yo, 16, es que me gustaban, vale, ahí lo tenemos, vale, si yo le pongo, vamos a poner un poquito menos, le vamos a poner cuatro por cada uno de los lados, bien, vamos a ponerle, por ejemplo, ocho, que estaría bastante bien, hola, qué bonito, qué guapo, ¿no? ¿Habéis visto qué chulo, qué macro? Hola, muy bien, estamos bien, vale, y está funcionando perfectamente, qué guapo, bueno, pues este sería la máquina de dibujo que vamos a estar utilizando, vale, pero ahora vamos a hacer otra variación, vale, una variación bastante interesante, un fortísimo abrazo y ahora nos vemos, hasta la vista.